A lo mejor puedes preguntarles, Jorge. Pregúntales, Jorge, como decía ahí nuestro amigo. Hola a todos y bienvenidos a Halo, edición de aniversario del jefe maestro. El Halo para PC que tiene todos los Halo. Salió hace bastante tiempo y hace mucho tiempo que me lo había comprado también, pero nunca me había dado el tiempo de jugarlo. Creo que hice un par de live. Sí, sí, hicimos un par de live con el negro Kasek en su momento, pero más allá, nunca he terminado estos juegos, de hecho nunca los jugué, ni cuando salieron ni, como pueden ver ahora, probablemente estemos ahí al inicio del juego. Puede que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, mantén la distancia, mantén la distancia, es lo mejor. Sí, de hecho creo que es el primer nivel, no sé, en serio gente, no sé. Lo que pasa es que, aprovechando de que estaba esto en mi biblioteca de Steam, estaba limpiando mi biblioteca de Steam y lo encontré, dije, ay, ¿por qué no jugamos esto para el canal un ratito? Bueno, para mí, y aprovecho de que habrálo también un poco para el canal, porque, no, déjalo como está nomás, no cambie los ajustes. Porque nunca está de más tener un poco de Halo en el canal. Y si me están dando los tutoriales y todo eso, me indica que claramente estoy al inicio de todo. Gente, abrí el juego y decía continuar, le apreté continuar y apareció esto, pero ni siquiera le puse el jugar nuevo. Sé que es Halo Reach o como se llame, pero a eso no sé más nada. Bien, nos bajamos del vehículo. ¿Equipo noble? Vieron, somos un equipo muy noble. Ya. Mi experiencia con Halo es nula, gente papuya. Como Halo, lo primero que hizo fue salir para consolas. Yo nunca tuve consola en su momento, nunca tuve Xbox ni nada. Y la primera experiencia que tuve con Halo fue, creo que el primero que salió para PC fue el Halo Combat Evolved, como se llame. No estoy seguro, probablemente no sea ese, pero un Halo que salió para PC. Ese lo jugué y tampoco lo terminé. Y de ahí, esa fue mi única experiencia con Halo hasta que salieron estas versiones ya para PC. Así que, de historia de Halo, de personajes, del resto, no, ni idea. El que sí sabe de eso es el Negro Kasek. El Negro Kasek es una enciclopedia de Halo. Es la Halo enciclopedia. Acá han de recortar esas balas. ¿Me estás llamando virreínas? ¿No es incómodo estar en combate con el casco pintado de esa manera? Esto podría ser desagüe, podría ser petróleo, cualquier cosa, ¿no? Necesariamente sangre, ¿por qué siempre tanta desgracia? En otras palabras, dispara todo lo que se mueve, ¿cierto? Y si no intentó decirme eso, la verdad, así no entendí yo. Sí, este es el primer nivel, por lo visto. Recuerdo a las avestruces corriendo. Sí, por favor, no te vayas a caer. Túpidamente. Voy a hacer Durek Jam, voy a hacer Durek Jam. Llamando la atención de todos los enemigos. Un tipo saltando entre las colinas. Ese soy yo. Listo, está muy, muy oscuro. No, ahí me estoy enredando solo ahí. Veo patrones térmicos en la estructura de delante. Yo lo ejecutaría, le acabo de dar un par de balazos en todo el cuerpo y que es como si nada. Vimos la sangre como saltó, vimos la sangre como saltó. Le disparé a un niño y saltó sangre y gritó el niño. Ya, bien. Me gustó Halo. Ya me gustó. Nada que decir. Cualquier juego donde podamos dispararle a los niños es un buen juego. Ni GTA se atrevió tanto, ni la saga GTA se atrevió a poner niños en sus juegos. Bien, por fin el juego nos da el tutorial de cómo esprintar. Así que bueno, gente papulla, cuéntenme ahí cuál es su experiencia con Halo. ¿Se sienten identificados con él? No sé si alguien se puede sentir identificado con un personaje de Halo. Es como, mira, yo soy un, no sé, maruín espacial. Ustedes saben a lo que me refiero. Si les traen recuerdo a los Halo o es igual de desconocido que para mí. Lo cual, por supuesto, no deja de ser un buen juego. De hecho, se ve hermoso. Está muy bien hecho. Y me acuerdo que lo que jugaba con el cassette también me entretenía bastante. Así que una cosa, por supuesto, no quita a la otra. ¿Qué ha sido eso? Miren la lluvia. Qué bonita se ve la lluvia. Vamos, Carter. Además estoy jugando esto porque, bueno, fuera de todo lo que les dije, que nunca he jugado a Halo completamente. Quiero hacerlo para poder entender por qué es tan famosa esta saga, por qué es tan gustada por tanta gente. Quiero ver eso, quiero vivirlo con mi propia experiencia. Quiero jugar a Halo. Así que por eso también estoy acá. Obviamente no voy a hacer una serie de esto porque son como muchos juegos y son muy largos. Pero aprovechando de grabar un videito aquí para el canal. Ah, ok. Solo puedo hacer zoom, mas no puedo disparar con ese zoom. Sigue dándoles coño. Sí, rematando al tipo que está muerto. Ahora, porque... Ok, ese tipo es el intimidante. Ese que está ahí está intimidante. Porque el resto son enanitos corriendo, gente. Me da un poco de pena matarlos. Somos asesinos. Venimos y matamos a enanitos. Bueno, algo habrán hecho. Supongo yo, ¿no? Se lo merecen. Los enanitos se merecen ser masacrados. Ruralmente como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? ¿Porque tienen sangre azul? No lo sé. Granada ahí, por favor. No tengo granadas. Sí, ahí fue muy sigiloso eso. ¿Se dieron cuenta? Pero este tipo estaba girando sobre su propio eje. No me di cuenta. Ya, este es uno de los peligrosos, por lo visto. Este es el que yo le creo malo. Ahí estás. Pero estos ya sí parecen malos. No son como el otro enanito, pobrecitos. Tactos neutralizados. ¿Con tactos? Pues el maldito cobrante. Anímate, gran tuyón. Este baño acaba de convertirse en una zona de fuego libre. Ok. Tengo que... Lo siento, gente. Pero tengo que ver si... Alguna manera de cambiar esto en inglés con subtítulos a español, tal vez dé a ver por ahí, pero... Bueno, ya está bien. Sí, el doblaje no me convence mucho. Lo siento. Vamos, grandullón. Ven acá, Q. ¡Uy! Me corté un pedazo de... ¿Algo? Pobrecito. Ya, estos tipos, lo he visto, tienen escudos. Atrás, atrás. Sí, ya me acordé. Me acordé que esto es básicamente el primer nivel de todo el juego. Lo jugué en live en un momento con el... Con el LKC. Ya recordé bastante. ¿Por qué no mandamos a Jorge? Que es el arma más grande de todas. Eh, tenemos vehículo. Sí, recordé también que el problema con este juego es que... Había un input lag terrible cuando era el multiplayer. Creo que era un error que venía como del juego original que pasó a este juego, a esta remasterización. ¡Contactos! ¡Ah! Y lo atrapillamos, pobrecito. O sea, yo lo ignoro, sigo de largo. Quedará para mis compañeros. Ah, maravilloso. Eh, nos llevamos puestas a torretita. No, no era una torreta, era un poste de algo, una antena, no sé. Pero si era de ellos, era mala, así que hicimos bien. Hicimos bien. Eh. ¡Uy! Pobres enanitos. ¿Entramos hasta la casa acá o no? Pero, pero... ¡Ah! Como que me quedo mirándolo. A ver, ¿este es amigo o enemigo? Y al final de cuentas le disparo igual. Y era amigo. El juego también anda fluidísimo, me encanta. ¿Alguien sube? ¿Alguien sube? ¿Encontrar el origen de la señal de emergencia? No quiero faltarle al respeto, pero... ¿No hay cosas más importantes que dedicarse a buscar descarriados? ¿Nos queda uno más o no? No abandonamos a nadie. No importa realmente. Ya voy a esperar que nuestro amigo detrás de la camioneta dispare. ¡Bien! ¡Estoy disparando! ¡Perfecto! ¡Tres, Charlie 6! ¡El jovenant nos está atacando! ¡Me han herido! ¡No puedo mantener la posición! Ah, que ayudemos estos papullitos. Tres, hemos rotatado al pelotón de soldados. Tengo a poner inmediata en posición. Trae de vino. Ya murió al palco Charlie 2 para defender ese punto de evacuación. ¡Una nave en el ascenso! ¡Vale! 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 ¡No tengo granada, tampoco tengo nada! ¡Vale! Bien, esa granada fue muy bien tirada. No sé qué le tiró, pero felicitaciones al... al Master Chef. ¡El líder noble! Sí, Chef. Chef, el que cocina. Sí lo voy a llamar ahora. Transporte de evacuación. Mantén la distancia. Porque cocinó algunos enanos, lagartijas y no sé qué más. Probablemente había una avestruz también ahí. Es el Covenant. Lo sabemos, cabo. Vamos a sacaros de aquí. ¿Hacemos daño a esto, no? No lo sé. Sí, masacrado. ¿What the fuck? Asumo que el tipo no quería un abrazo ni nada. Ah, bien. Partimos acá. Un... O sea, un auto guardado. Espectacular, ¿no? Transporte de evacuación. Mantén la distancia. Defiende la posición. Despeja una zona de aterrizaje. Esparta. Cabo Travis, señor. Charlie 3. Es el Covenant. Lo sabemos, cabo. Vamos a sacaros de aquí. Ah, ok. Nuevamente con un par de rondas de pelea. Ok, voy a pausar acá y despauso cuando hayamos avanzado un poquito en esta pelea. Así que nos vemos allá. Zona segura. Bien, objetivo actual, objetivo cumplido. Maravilloso. Me quedé sin munición de la arma principal, pero hay muchas armas extrañas en el piso. Ahora tengo una de ellas. Sí, a los tipos trajeron una nave gigantesca para hacer descender a sus esbirros. ¿Y puedo saltar sobre la hélice? ¡Oh, shit! ¡Sí puedo! Al menos guardó acá. Con la misión cumplida. No esperaba eso. Pensé que me iba a hacer un poco de daño a lo más. Y es que no atravesaba sin ningún problema la hélice del helicóptero, pero bueno. Como les decía, sí, la nave gigantesca que trajeron ellos para bajar a sus esbirros y nosotros tenemos un helicóptero miniatura. Maravilloso. ¿Me puedo ir con ellos? No quiero pelear acá, ¿no? ¿Con cuál cambio de arma? No, no para recogerla, sino por ejemplo para cambiar la pistolita. Y ahí está. Ahora tengo dos armas grandes. ¡Uh! Me gustó esta arma. Es como como que me están esperando a mí. Bien, nos vamos todos evacuados. Como si fuésemos un mojón. Estamos en la estación. La puerta está cerrada. Han soldado el mecanismo. ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha y la cortaré. Tardaré un rato. Vale, vamos hacia vuestra posición. Y eso es. Muy lejos, muy cerca, ¿no? No hay información de ello. Vean luego de un par de... No sé, cuál fue un viaje largo, nos encontramos ya con... Un lugar animado, como acaban de escuchar ahí. Bien, no hay descanso para el equipo noble. Está bien que noble es una marca de papel higiénico acá en Chile. Dato curioso. Eh, 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 eh. Sí, aquí mientras todos pelean yo me doy el lujo de pensar... Cambio la arma, ¿no? Bien, Jorge sirvió ahí como prueba de arma. Bien, me gustó esta. ¿O lo decapitamos? No sé qué pasó, ya. Que le dispara a Jorge. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cambia, cambia, cambia. O pelea cuerpo a cuerpo, lo que tú quieras. Bien, usemos otra arma un poco más rápida. Exacto. Bien, entramos acá. Nos vamos, ¿qué hacemos? O sea, hay que resistir hasta que alguien abra la puerta. Maravilloso. A ver, no hubiera esperado acá, en la zona de descenso. Ahí lanzo un reventón y listo. Sí, me queda muy poca vida ahora por hacer esa estupidez. Pero maté al más poderoso porque quedan solo enanitos acá. Los enanitos. Perfecto. Más enanitos. ¡Ay, se volvió lo que es enanito! Y tengo miedo porque estoy seguro que bajó igual un tipo más o menos grande. O al menos un reptiliano, como quieran llamarle. Cuidado, no tengo escudo, no tengo escudos. ¡Ay, salió corriendo! ¡Muy veloz! ¡Perfecto! Quiero probar si ese escudo se le revienta o... ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Oh! Como que todos bajaron justo ahí. Ok, nuevamente a seguir defendiendo. Voy a pausar acá y despauso cuando hayamos avanzado un poco en la pelea. Así que nos vemos allá. Bueno, gente papulla, volvemos acá en el combate. Está bastante tenso porque hay mucho de ello por todos lados. Está lloviendo. Como pueden ver, por todos lados también disparos. No sé cómo va a terminar esto. Y ya me queda muy poca munición de todo también. No tengo granada, no tengo nada. ¡No, no, 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 no! ¡Pero...! ¿Por qué son tan suicidas? Muy bien, gente papulla, volvemos a esta parte donde está todo lloviendo. Balas por todos lados, balas láser. Ustedes entienden claramente a lo que me refiero. Por todos lados. Está lloviendo, está cayendo. Creo que maté sin darme cuenta también al tipo suicida. Miren cómo bajan todo esto y me están quedando 30 balas. De una munición... Necesito, cambia, cambia. Necesito munición o un arma que sea un poco más veloz. No, 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 no. Estos van a derrumbar el edificio en el cual estamos con todos los que están bombardeando. Ya, que alguien abre la puerta, alguien nos salve. Claro, en este caso, es que cierren la puerta. ¿Qué tan segura es la zona? Hay silencio para mantener la tensión, me imagino. Eso está todo extremadamente oscuro. ¿Turiel? ¿Cómo hacerlo? No, nadie. N. Fortnite. No, nada. Y así nos geleamos. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio sonaba mal. Bien, Cabo, tranquilo. Te conseguiremos un cirujano de campo. Mierda. Daño por plasma. He encontrado... Me lo llevo, Seis. No es cosa tuya. ¡Aquí hay una viva! Venga, no fuera. ¡Mañaninen! ¡Nie! ¡Nie! ¡Hakkyumbeken! Tranquilidad. No vamos a hacerte daño. ¡Yo y ne! ¡Corge! La tengo. Quédate quieta... ¡Nie! ...y te soltaré. ¡Mierda! ¡Itvanak! ¡Cuál ergo es prestado! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Acaba de pasar un tanko. Permiso para perseguirlo. Negativo. Quédate en la entrada Dos Ocupa aquí de ella Cinco y seis Dejátele la entrada Y eliminar enemigos De la estación Rapidiroides Pero esto está extremadamente oscuro ¿Cómo activo la visión nocturna? Apretando botones Apretando botones Viene teniendo una pequeña granada Que la malgasté Ahí está No sé qué apreté Pero se activó Creo que está arriba de los números Un enanito Me acaban de reventar otra vez Con el número cuatro se activa Ya ¿Se corta munición ahora? Vamos a pelear Ok Despejando de poquito De poquito mucho La cosa se va a solucionar Así que vamos con ello Runei Voy a reubicarme Eh Saca ahora música épica Yo pensé que iba a haber una batalla épica Con música épica Pero no No duró ni la batalla Ni duró la música Oh Había algo ahí Que explotó Y no me di cuenta Que estaba ahí ¿Está todo oscuro esto? Hay más Hazle salir Yo te cobro Aquí no sabía ¿Por qué este puerto Lo relaciono con una espada? Ni idea Cosas locas Ah ya Por eso Porque el tipo Tiene una espada Ya Ya Sí Ya entendí Ya entendí No tengo nada de vida Escóndete Tú escondete Hasta que se te recupere El escudeto Y hay un Gotiquín ahí Que no tomé Y me mató De un solo Golpe Claro Yo lo hago salir Ahí se me acabaron las granadas Lastimosamente Lastimosamente Me estás disparando Yo hice algo recordada Por algo este puerto Lo dije ¿Por qué este puerto Lo asocio con una espada? Claro Un tipo con una espada Golpearnos acá Me estoy reubicando Bien ahí No me puede golpear No me puede golpear Pero otros sí me pueden golpear Ahí bajó 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 No me puede golpear Se le fueron los escudos Bien Ahora la espada es mía Perfecto Perfecto Tiene acá Nanito Al habla Noble 5 Blancos Neutralizados Kat necesita Que reiniciéis Una conexión Hacedlo Y volved aquí Bien Nada más Simplemente activar Dime que esto Activa el al uso Algo ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta Del millón Si la pregunta Es cuándo Volverá a estar activa La estación Dos semanas Como mínimo Es daño por plasma Los componentes principales Están fritos Dos minutos Es demasiado Por eso estoy conectando Por tierra Para conseguir una línea directa Con el coronel Holland Me tapa la luz Comandante Averigua qué sabe ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Aneben Jorge Shara Shara Sepátaro Sotneth Tu acento Me suena Shopron Tangari Amigo tuyo Padre Shainalon Lo siento ¿Por qué lo harías? El gran tuyo Una vez desolvida Lo que es Acaba de perderse Conocer a su padre Necesita Tratamiento psiquiátrico No es la única Callaos los dos Ayúdala a levantarse El cuerpo se queda Gracias señor Señal Es irregular Pero funciona Me gusta Mejor no tocar nada Para no cortocircuitar Este sitio Apenas lo recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble Uno No hay rebeldes El Covenant Está en Reach ¿Recibido? Repita Noble Uno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Que Dios nos ayude Bueno gente papuña Esto fue una pequeña muestra De lo que es Halo Edición de aniversario Del jefe maestro O de Masterchef Como le digo yo Si se ve muy bonito Esa muy coquetote Pequena muestra Para entretenernos todos Yo voy a seguir jugando Pero el video termina acá Si les gustó Bueno este video Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Síganme en Facebook Síganme en Instagram Síganme en todos lados Compartan el video Con todos sus amigos Para que así podamos ser todos Muchos más Que estén bien Nos vemos Chao Chao Chau Chau